Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente que va a quedar todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todos los espectáculos que van a apenas sentir y disfrutando. Señoras y señores, juega el silbato. El Porte Siquique contra Joaquín Bonillo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Brillente resolución! ¡Magnífico! ¡Ale va a pegar! ¡Aquí va a pegar una gran chanza! ¡Se levanta bien como levanta la valla! ¡Saca lejos! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! El pase es horrible y no llega al destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Allí por Siquique por el balón! ¡Bravo! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Sigue! ¡Gran opción! ¡Gran chance! ¡Se adelanta al tiro de por aquí! ¡Faccionado de Lisbano! En el lugar justo y en el momento preciso. Una salvada providencial del defensor. ¡Gran! ¡Gran! ¡Vece la pierna y gana la feroza! ¡Vece la pierna y gana la feroza! ¡La boda y gana la feroza! ¡Vece la pierna y gana la feroza! ¡Vece la pierna y gana la feroza! Sin compromisos, la revienta. Fernández, pelotazo largo y en espacio. ¡Atención, linda pelota. ¡Vece la pierna y gana la feroza! el balón cruza al fondo y es saco de arco Ramos recibe con peligro ¡Sin! 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 Son los dueños del partido pero un simple gol puede modificar el balón cruzado ¡No es tan solo algo! ¿Por qué lo tocan por abajo? Digo yo Traba presiona y recupera el balón ¡Es falta señores! ¡Tiro libre! ¡Esta es la gloria del fútbol! ¡Un brazo magistral! ¡Imposible de olvidar! Verdaderamente increíble ¡Qué pegada magnífica tiene este hombre! ¡Sencillamente extraordinario! Vean cómo elige el lugar y le pega además como lo ofioso ¡Es el único que puede hacer este tipo de cosas! Señoras y señores ¡Se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos! ¡Es lo mejor que les podría haber pasado! Cuando no encuentras el espato rápido entras en desesperación ¡Y es el menú de que no sirva! ¡Suscríbete al canal! 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 Final del primer tiempo Deportes y Kiki Se da el descanso con un encuentro Igualado a uno Emociones no faltaron Pero ningún equipo logró sacar ventaja en el marcador Con Kim Pulido Bueve a balón y arranca el segundo tiempo Deportes y Kiki Es un gran primer pie Un claro dominador del partido Vamos a ver si puede terminar Con una posición Consigiendo ponerse arriba a la segunda mitad Es así Para tener que ser muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora el tiempo Comienza a jugar en su contra Gran maniobra la tiene pegada Atención Este es para el arco Gol Gol Que bien le pegó Lo dieron vuelta con el corazón Y mucho fútbol Que partidazo amigos No pudieron pararlo Donaldo Tremendo como pasó Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcepío Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Y sin dudas No debe haber una mejor respuesta Para el técnico Que entrar a la cancha De esta manera Pero por favor Si apenas tocó la pelota Y ya la tiene en el fondo del arco Es realmente increíble Increíble Por favor Con muchísima Recibida Que partido tan cambiante Las cosas están Igual otra vez Por ahí estaban festejando el gol y ya les empataron. No se puede concentrar de esa manera, muchachos. Sale el valor y se viene el cambio nomás. Lento centro desde lejos. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Es un pase que rompe la defensa. Lento centro. Demasiado fuerte el pelotazo. Deportes y Quique está por hacer una modificación. A ver quién se va. Allí se va. Es reemplazado hoy. Hoy le tocó convertir en este partido. Además del gol, redondeó un partido más que aceptable. No entiendo el cambio. Pero supongo que el entrenador sabe algo que yo no sé. Le pone el cuerpo para moverlo. Pasó muy bien. La tira larga cerca del área. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta en la posesión. Buena chance para la contra. Lo toca. Lo toca. Sí, lo toca. Es falta. Pues, ¿cuándo lo va a molestar, pregunto? Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbol está teniendo mucha paciencia. Pero no creo que le deje pasar otra. Manrique, 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 la tira hacia adelante. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más con postura y criterio, va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. La tira larga cerca del área. Y tendrá que ganar. No se ha parado en España todavía. Pueden que tengan una ocasión más con este ataque. Pase largo, buscándolos de arriba. Manrique, no puede hacer pie. Y a ver si mete una buena contra, puede estar el gol. Al corte, viste el sexto y gana el balón. Señores, silbato del árbitro, final del partido. El partido termina empatado, pero no detiene por quién se descompone. No parece, se ve un partido.